entonces de nuevo les damos la bienvenida a todos muchísimas gracias por asistir a esta actividad tan importante para nosotros el semillero de investigación de farmacología en enfermería les da la bienvenida a todos y esperamos también que nos puedan acompañar en futuras oportunidades le vamos a hoy vamos hoy nos reúne aquí el tema o la presentación de la revisión de tema aplicación del pade en el uso de hipolipemiantes vamos a escuchar a uno de nuestros de nuestros estudiantes y le vamos a dar la palabra entonces bienvenido el pin yacer y bienvenidos todos los participantes la dinámica de la actividad es que el pin yacer nos va a presentar nos va a hacer la presentación y posterior a esto pues abriremos un espacio para que los participantes puedan realizar las preguntas o puedan aclarar algunas dudas que a las que haya lugar visto muchísimas gracias y los debo entonces con el fin de hacer bienvenido muchas gracias entonces el el tema que nos ha reunido hoy acá lo he denominado como aplicación del pade en el uso de hipolipemiantes mi nombre es jaccer tapir urtatis soy estudiante de enfermería de séptimo semestre de la universidad de antonio nariño y hago parte del semillero de investigación de farmacología en enfermería esta presentación se ha estructurado de la siguiente manera primero vamos a hablar acerca del metabolismo de proteínas vamos a entender cómo se van a producir esos esos lípidos seguidamente vamos a hablar acerca de unos datos epidemiológicos posteriormente vamos a ver cómo cómo se da esa biología de la placa ateromatosa luego vamos a entender nuestro plan de atención de enfermería en el uso de estatinas y por último vamos a hablar de algunas conclusiones entonces para empezar vamos a entender cómo cómo se producen esos lípidos los lípidos los obtenemos de la alimentación de esa ingesta rica en grasas y estos se van a sintetizar en en el hígado a este proceso se le conoce como lipogénesis para que todo este proceso ocurra va a existir o a suceder un proceso bioquímico muy importante donde principalmente la enzima acetil coa se va a sintetizar y se va a convertir posteriormente en hidroximetil glutaril coa reductase entonces así sucesivamente este proceso va a seguir va a seguir hasta desencadenar en un producto que nos interesa de hoy que es el colesterol todo este proceso es para que para dar la producción de colesterol es muy importante tener en cuenta esta estimación porque acá es donde va a actuar nuestro nuestro medicamento del cual vamos a hablar hoy los lípidos que más vamos a encontrar en en la sangre van a ser los glicelios y el colesterol estos lípidos van a ser transportados en proteínas y estos van a ser depositados ya sea en el tejido adiposo o van a ir directamente a las arterias de grande y mediano calibre este exceso de lípidos bueno los lípidos son muy buenos son fundamentales son son necesarios de problemas ya radica en el exceso pues cuando es un exceso de lípido en nuestra sangre a eso se le va a denominar como hiperlipidemia una complicación pues se puede dar generalmente por dos por dos factores un factor genético y otro factor dietético en nuestra presentación vamos a enfocar más en la parte dietética pues tiene que ver con el aumento a nivel plasmático de colesterol y triglicerías y disminución de concentraciones de hdl que hace hdl es una lipoproteína que ya vamos a hablar más a profundidad de él ese exceso de lípidos en nuestra nuestra sangre va a llevar a unas complicaciones tanto locales como la aterosclerosis y unas complicaciones sistémicas dentro de esas complicaciones locales tenemos la aterosclerosis generalmente en países industrializados de 50 de las 50 por ciento de las personas maduras a 30 años tienen esta esta complicación entonces son pacientes que han generalmente van a estar obesos en sobrepeso esta complicación nos va a llevar a una complicación sistémica como son los infartos los infartos son producten próximamente del 56 por ciento de enfermedades cardiovasculares mortales esta es una enfermedad mortal como ya todos conocemos también van a ver otras enfermedades sistémicas como el ácido isquémico y la vasculopatía periférica como ya había mencionado antes existen muchos factores para para adquirir hiperlipidemia uno de ellos es la edad dos personas mayores a 30 años o mayores a 55 años que por sus hábitos no saludables como una deficiencia de una dieta saludable o poca actividad física pues va a conllevar a esta esta complicación también los factores genéticos pueden llevar unos factores genéticos pueden conllevar a adquirir esa complicación entonces esa arteria pues va a ser inflamada va a ser llena de trombos por un proceso que más tarde o que ahora voy a explicar mejor y un aumento de esa lipoproteína la de l que ya veremos más a profundidad también existen otros factores de riesgo como es la obesidad el tabaquismo el sexo masculino más predisponente a adquirir esta patología y diagnóstico previo de diabetes o alguna enfermedad cardiovascular para entender cómo se da este proceso de producción de lípidos vamos a ir un poco más a la bioquímica entonces eso es una licoproteína que son de nombre que son las que transportan los lípidos entonces esta lipoproteína tiene unas características es esférica cubierta por una capa lipídica y su interior es un centro graso lleno lleno de colesterol dentro de la estructura de estas cinco proteínas van a existir unas apólico proteínas las más importantes son las hdl que por su configuración bioquímica van a tener más dificultad de unirse entre ellas por otro lado las ldl que por su configuración si van a tener mucha facilidad de unirse entre ellas y formar tejido adiposo esta es la ruta metabólica de los lípidos como ya la había mencionado anteriormente los obtenemos de los alimentos ricos en grasas estos van hacia el intestino acá se van a absorber posteriormente se va a convertir en kilomicrones estos kilomicrones pueden dirigirse hacia el tejido adiposo o van a ir directamente hacia nuestro hígado acá el hígado va a ser un esfuerzo grande lo va a sintetizar y lo va a convertir en BLDL posteriormente en IDL todas esas son lipoproteínas y finalmente en LDL eso es muy importante porque en los exámenes de sangre que nos toman en el perfil hipídico va a aparecer este resultado entonces este LDL puede puede también irse hacia el tejido adiposo ah mira acá pueden observar el quilomicron es una molécula muy grande llena de colesterol de grasas saturadas entonces el hígado va a hacer un esfuerzo para convertirlo en BLDL que es una molécula más más pequeña que va a tener una densidad baja luego en LDL tiene una densidad intermedia y por último en LDL que tiene una densidad muy baja entonces imagínense como nuestro hígado cada vez que ingerimos esos alimentos no saludables todo este proceso lo tiene que realizar se va a sobrecargar para realizar todo esto a estas grasas son las que comúnmente o socialmente conocemos como las grasas malas por otro lado tenemos el HDL que tiene una densidad muy alta y estas las vamos a conocer como las grasas buenas ¿por qué son buenas? porque nos ayudan a producir hormonas a sintetizar nos dan energía y nos ayudan a formar membranas mira acá observamos el contenido de las LDL que ya lo he dicho que son las grasas malas tienen un alto contenido de colesterol son muy densas en colesterol a comparación de las HDL que tienen un colesterol menor a las LDL pues que son las grasas buenas y las grasas malas para entender cómo ese exceso de lípido va a terminar o va a finalizar en arteriosclerosis tenemos que conocer la biología de la cual es la arterial entonces ese exceso de lípidos cuando ya no tiene donde acumularse va a ir hacia los vasos sanguíneos principalmente a las arterias entonces ese colesterol va a ser una pequeña lesión en el vaso sanguíneo y va a ingresar a la íntima del vaso y se va a comenzar a acumular entonces esto que va a causar va a causar inflamación nuestro organismo que va a hacer acá va a enviar los macrófagos pensando que esa inflamación se ve por alguna bacteria y estos macrófagos van a comenzar a comerse por así decirlo esa grasa pero estos macrófagos tienen una vida muy muy corta una vida media muy corta se van a morir van a fallecer acá y eso se le conoce como células jabonosas entonces vamos a seguir esa grasa se va a seguir acumulando más y más y más y seguimos consumiendo alimentos no saludables ricos en grasas saturadas ah mira acá observamos este es un vaso normal y uno se va adhiriendo toda esa grasa y se va convirtiendo en placa teromatosa y cada vez disminuye la aluminidad del vaso sanguíneo de la arteria entonces esa placa teromatosa se va a formar de este tejido de graso de la necrosis de esas células jabonosas muertas de esos macrófagos muertos y cuando esta placa teromatosa llena de grasa aún conserva poca aluminidad del vaso se le va a denominar como placa estable pero esta placa se puede romper e inmediatamente en nuestro organismo va a enviar las plaquetas para que sellen esa ruptura y se formen los trombos o sea, estos plaquetas van a formar los trombos en esa ruptura esos trombos se pueden quedar ahí listo pero el problema es que esos trombos se pueden desprender y a eso se le va a llamar como tromboembolismo este tromboembolismo, esos trombos pueden viajar hacia diferentes arterias de nuestro cuerpo principalmente arterias coronarias arterias pulmonares y de las arterias pulmonares se le denomina o se le conoce como tromboembolismo pulmonar pues todo esto radica por ¿por qué? por ese exceso de lípidos en nuestro organismo que va a ocasionar muchas diferentes complicaciones además como ya lo había mencionado anteriormente esta hiperlipidemia se puede dar por dos factores el dietético y el genético acá podemos ver la parte genética entonces existen unos tipos unos sinónimos, unas causas pero lo que más nos interesa el día de hoy es saber que el tratamiento tanto para la parte dietética como la parte genética es con estatinas el tratamiento para las hiperlipidemias existen diversos tratamientos muy buenos pero el día de hoy en nuestra presentación nos vamos a enfocar más en las estatinas ¿por qué? porque debe ser una gran efectividad para tratar estas patologías ya mencionadas el tratamiento farmacológico serían las estatinas que ya lo nombré pero este tratamiento farmacológico debe ir combinado con un tratamiento no farmacológico que sería ¿cuál es? es una alimentación saludable y actividad física porque de nada sirve o no va a tener mucha eficacia si el paciente se toma juiciosito sus pasas todos los días pero no va acompañado de eso entonces no vamos a ver los resultados esperados siempre deben que ir combinados estos dos tratamientos dentro de nuestro plan de atención de enfermería ya contamos con cinco pasos entonces vamos a aplicar cada uno de ellos en el primer paso está la valoración entonces vamos a ver cómo funciona este medicamento entonces las estatinas se van a desinteresar en el hígado van a ingresar a una célula que se llama el hepatocito acá van a inhibir este proceso bioquímico que ya lo he nombrado entonces va a inhibir la acetil-CoA y así no va no se va a producir este colesterol entonces este no solamente va a empezar acá y no va a permitir que este proceso ocurra y pues no va a haber colesterol entonces como no va a haber no se va a sintetizar el BLDL tampoco va a haber LLDL que son las grasas malas principalmente ese es el mecanismo de acción de las estatinas que es inhibir este proceso pues para que no haya colesterol ahora se va mejor entonces ingresa el medicamento nuestra básica va hacia el hepatocito y pues va a inhibir esta es la enzima citil-CoA que posteriormente se convierte en hidroximetil-glutario-CoA reductase eso es específicamente lo que hacen las estatinas debemos conocer también en nuestra valoración las características farmacocinéticas entonces las estatinas vienen en diferentes presentaciones la principal o la más útil la más utilizada es la trovastatina porque tiene una semivida o una vida media de aproximadamente 20 horas esto nos indica que el paciente solo se va a tener que tomar una vez al día este medicamento la dosis varía pues mucho el peso y la necesidad metabólica y como podemos observar todos vienen incomprimidos entonces este medicamento va a ser administrado de vida oral también este medicamento tiene una absorción muy buena generalmente del 40 al 70% la mayor parte la mayor parte de la dosis es excreta por la bilis aunque otra también por la por la harina pero es mayormente excreta por por la bilis y las semividas de esos medicamentos son aproximadamente de 14 a 20 horas es decir una semivida muy buena y es más fácil para el paciente tener que tomarse una sola pastica al día de esos medicamentos además de de los efectos que ya nombré del medicamento también tiene una función endotelial entonces van a mejorar esa función incrementando la producción endotelial de oxido nítrico además ayudan a esterilizar esa placa trometosa que ya que ya nombré entonces hay hay menos riesgo de que de que esas de que esa placa se desprende y forme trombos y ya expliqué que eso es un problema de una complicación muy grave y además de eso pues si no hay ruptura hay hay menor riesgo de de estenosis otro paso de nuestro de nuestro plan de atención de enfermería incluye el diagnóstico generalmente nuestro nuestro NANDAR va dirigido a las a las necesidades fisiológicas humanas pero en nuestro plan de atención lo vamos a dirigir en las en las posibles en los posibles riesgos de de consumir estatinas y como ya sabemos las estatinas personas sintetizadas en el en el hígado entonces eso puede causar un un riesgo de la de la de la función empática por el mal uso de de las estatinas dentro de el siguiente paso que es la planeación entonces debemos conocer las recomendaciones de este medicamento está contraindicado en el embarazo ¿por qué? porque puede afectar la mofumación del feto contraindicado durante la lactancia materna porque también puede afectar esa esa lactancia le hace daño al o no es favorece o no favorece al lactante se recomienda administrar en la tarde noche ¿por qué? porque ese proceso bioquímico que ya expliqué donde se inhibe la la enzima acetil-CoA va a suceder en la noche entonces ese proceso de síntesis de colesterol ocurre en la noche y justamente como nuestra estatina va a inferir ahí va a actuar ahí entonces por eso se recomienda administrar en la tarde noche tiene buena absorción con alimentos tiene una muy buena absorción con alimentos entonces no un alimento no la va a inhibir no le va a quitar su efecto no se recomienda el uso de de la droga roja esto es una es una medicina natural que también sirve para justamente para disminuir los lípidos en sangre entonces no se recomienda el uso junto con con estos medicamentos no sé cómo mencionarlo bien como medicina natural prácticamente y debe suspenderse de forma temporal en caso de enfermedad grave tramo o subejía mayor ¿por qué? por la interacción que se puede dar con nuestros medicamentos en estas situaciones nuestro NOC nuestro objetivo va a ser una respuesta a la medicación con nuestros indicadores con efectos terapéuticos esperados presentes entonces tenemos un paciente con un indicador de 2 sustancialmente comprometido y los objetivos es pasar ese paciente o es tener ese paciente al final en 4 que es levemente comprometido nuestra intervención en nuestra NIC entonces debemos conocer cómo se va a administrar este medicamento a los pacientes primero es en una posición adecuada como lo sería la semifobler o fobler y también con agua principalmente o siempre con agua porque unas bebidas sí pueden inhiber de pronto su efecto entonces por eso siempre se recomienda es con agua también en nuestras intervenciones debemos conocer los efectos adversos entonces estas complicaciones no se dan simplemente por el uso de estatinas se dan sobre el uso inadecuado de las estatinas entonces unas dosis de más o unas dosis que no deben ser van a ocasionar esto pero si el paciente toma su estatina muy bien normalmente no va a ocurrir estas complicaciones entonces primero hepatoxicidad como ya lo había mencionado anteriormente la estatina es un factor en el hígado entonces al va a estar en el hígado entonces al poner a trabajar de más en ese hígado al sobrecargarlo pues se va a ver esto en un aumento de las transaminasas en las miopatías hay que tener muy en cuenta las mielgias entonces es un dolor muscular que puede producir por unos inadoptados de esos medicamentos unas alteraciones gastrointestinales que son muy poco comunes y un aumento en los niveles de glucosa en plasma en ayunas esto ocurre porque en el hígado hay una enzima que se llama glucokinasa esta se encarga de producir insulina pero se va a inhibir con el colesterol entonces al administrar ese medicamento vamos a ver cómo va a estar inhibido junto con el colesterol entonces pues no va a producir insulina suficiente de la que necesitamos otras actividades entonces vamos a mantener los días correctos observar la velocidad del fármaco y una de las más importantes actividades es valorar los laboratorios antes de la administración de ese medicamento entonces vamos a observar ese perfil lipídico cómo está y dentro de la evaluación justamente vamos a observar y dentro de la evaluación entonces vamos a observar esos cambios esperados en la bioquímica sanguínea que la idea que me había dicho anteriormente es que esté levemente comprometido acá podemos observar los niveles de colesterol en sangre el HDL que ya lo había mencionado son las son las grasas buenas el valor óptimo es entre 40 y 60 miligramos sobre decilitro y el LDL que son las grasas malas pues deben ser al menos de 100 miligramos sobre decilitro entonces generalmente esos pacientes con LDL aumentado van a ser esos pacientes con ser de peso y obesidad estas HDL van a ser muy relacionadas con la aparición de de aterosclerosis y de hiperlipidemia vamos a observar en la hiperlipidemia una disminución de esos HDL y un aumento de esos LDL para finalizar vamos a a concluir esta presentación entonces es importante los lípidos son necesarios fundamentales no son malos son muy importantes para diferentes procesos fisiológicos de nuestro organismo como ya había mencionado el problema radica es en el exceso de de sus lípidos las dosis convencionales de las estatinas consiguen reducir el colesterol LDL los grasos malos en un 30% entonces justamente por eso es importante combinar este proceso farmacológico con el no farmacológico para lograr los resultados porque mire simplemente con el hecho de que el paciente se consuma la estatina va a mejorar un 30% entonces si lo aumentamos ese tratamiento de farmacológico con el no farmacológico vamos a ver unos resultados muy eficaces y nuestro plan de atención representa una herramienta fundamental para promover el uso de seguro de medicamentos y la educación al paciente y a la familia entonces muchas gracias por su atención espero les haya quedado claro bueno muchísimas gracias a Yaser por la presentación creo que ha sido muy clara nos ha aportado información muy valiosa para lograr el conocimiento del uso de las estatinas muchísimas gracias por su presentación Yaser le vamos a dar la palabra a algunos de los participantes que tal vez tengan algunas dudas o inquietudes y quieran resolverlas también ahora al final realizaremos algunas aclaraciones para dejar un poco más concreto el tema listo entonces le vamos a dar la palabra a un segundo vamos a dar la palabra a Lina María Cuella adelante Lina Hola buenos días buenos días hola yo tenía una pregunta quería preguntarte por qué decidiste hablar de las estatinas y no de los inhibidores de la pss k9 pues que son los que los medicamentos que recientemente han demostrado como mayores efectos ok listo un momento coloco la presentación acá bueno existen unos diferentes grupos farmacológicos para tratamiento de la cipollipidemia por qué no decidí hablar de los inhibidores de pssk9 por qué porque primero las estatinas han demostrado su efectividad como ya lo había mencionado en las conclusiones reducen un 30% de LL en nuestra sangre segundo para el sistema más económico estas estatinas que estos inhibidores porque porque estos son nuevos y son muchos más costosos apenas están llegando a Colombia pueden que sean mejores no no lo sabemos muy bien todavía porque son muy recientes aún pero si son más costosos son mucho más baratos para el sistema además por la facilidad de uso de las estatinas como ya lo había mencionado anteriormente el paciente solo se la tiene que tomar una vez al día y va a hacer con la cena es mucho más fácil para el paciente las estatinas sería muy interesante develar más adelante otra revisión del tema con este grupo farmacológico de los inhibidores vale muchas gracias bueno sí muchísimas gracias también a nuestros participantes solamente para complementar un poco la respuesta que dio ya y para aclararle un poco también a lina su pregunta definitivamente los inhibidores de pssk 9 son algunos de los medicamentos y polipemiantes de más reciente inclusión en el mercado estamos hablando de poco más de 10 años tal vez son unos medicamentos que hasta ahora han demostrado o tienen una evidencia que es muy positiva en el control no solamente de la reducción de los niveles de lípidos en sangre sino también de disminución del riesgo cardiovascular sin embargo como son tan nuevos desafortunadamente aún tienden a sus costos son muy elevados para el sistema principalmente pero hasta ahora la evidencia está demostrando que son unos medicamentos seguros eficaces y con muy muy buenos resultados así que bueno también agradecemos la invitación de hacer a más adelante hacer una revisión porque no de cómo funcionan estos inhibidores de PCSK9 estos medicamentos es definitivamente lo último que se está hablando en los congresos y eventos académicos y va a llegar el momento en el que nosotros como enfermeras pues tengamos que utilizar también estos medicamentos listo y destacamos desde luego pues las estatinas por todas las características que ya ha mencionado de hacer por su uso masificado y pues por supuesto para estar atento a sus efectos adversos muy bien le damos la palabra a Jensi Zuley Mitamayo adelante Jensi buenos días buenos días yo que le puedo decir a mi pasión se la escucha muy lejos no se la escucha muy lejos Jensi si se escucha un poco lejos no se si puedas mejorar el audio o si quieres escribir la pregunta bueno bueno vamos a esperar entonces la pregunta no se si de pronto en el público haya otras personas interesadas en realizar otras preguntas o hasta ahora todo está claro ok ok entonces en el chat tenemos una pregunta de Juli y Joana Romero ah bueno antes la de Jensi que le puedo decir a mi paciente que va a iniciar las estatinas y me pregunta cuál es la mejor si la rosuvastatina la torvastatina la simvastatina que le podría decir que opina haya sido bueno antes que mejor porque las estatinas son un mismo grupo farmacológico todos los medicamentos van a actuar prácticamente de la misma manera entonces la respuesta puede ser cuál es mejor para quien para el paciente para el paciente sería mejor la la torvastatina porque por su posibilidad de uso de administración justamente porque en su casa pues solo se la va a al día y con con la cena eso tiene que saber el paciente para para tomarse esta estatina que hacer disculpe es que hay como una interferencia no sé y a veces se escucha algo no sé si puede mejorar un poquito eso dame un momento profe bueno para ayudarle un poco a Yacer pues ah bueno ya volvió qué pena ya se nos puede repetir que no no escuchamos muy bien la respuesta puede ser pues dirigida bueno es la pregunta cuál es la mejor estatina entonces la respuesta puede ser mejor para el paciente las estatinas pues son un grupo amplio de medicamentos entonces la estatina sería ideal lo mejor para él sería sería la torbastatina porque por su fácil uso para el paciente de su casa el paciente de su casa solo tiene que tomársela una sola vez al día y además con esto tiene que ser con la comida con la cena listo eso tiene que conocer el paciente eso sería lo mejor para él pues esa sería la mejor opción o elección para él porque pues el mecanismo de acción del efecto generalmente va a ser el mismo sea la estatina que sea ok muchas gracias de hacer sin embargo y para complementar un poco más esa respuesta también hay que apoyarnos en algunos datos farmacocinéticos que ya se nos presentó entonces la torbastatina puede ser una muy buena opción no solamente porque permite la administración una sola vez al día sino porque permite su administración también con alimentos y además de algunos reportes han demostrado que la la torbastatina particularmente tiene unos mejores resultados en la discusión del LDL y el aumento del HDL unos mejores resultados comparado inclusive con sus con medicamentos de su misma familia ¿de acuerdo? entonces ese es uno de los motivos por el cual en realidad más se utiliza la torbastatina sin embargo como lo dice Yacer todas son muy útiles y va a depender un poco también del objetivo que se quiera alcanzar con ese paciente que tanto se quiera disminuir el LDL o que otros factores de riesgo existan ¿de acuerdo? entonces es un poco eso muy bien Yacer muchas gracias creo que había una mano levantada no sé si alguien más tiene una pregunta bueno hay otra pregunta en el chat que dice ¿qué relación demostrable existe entre el uso de estatinas a largo plazo con el desarrollo de gastritis? ¿qué opina Yacer? bueno con el desarrollo de gastritis pues el medicamento no va a ser en algunas entonces por ese lado no no va a ser un problema relacionado con gastritis la verdad no se ha demostrado o no está dentro de los dentro de las consecuencias del uso de estatinas no está esa 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 complicación se va se habla más del aumento de las transaminasas que ya había mencionado anteriormente bueno entonces para complementar también un poco esa esa respuesta sí efectivamente la gastritis de acuerdo a las fichas técnicas o de acuerdo a diferentes reportes pues no es un efecto adverso característico de las de las estatinas de ninguna de las estatinas sin embargo estas alteraciones gastrointestinales se pueden llegar a dar pueden llegar a aparecer en la medida en que el uso empieza a ser prolongado de ahí la importancia de algo que nos mencionaba ya hacer en algún momento y de ahí la importancia de aplicar el proceso de atención de enfermería tenemos que vigilar los niveles de los niveles del perfil lipídico y los niveles de transaminasas entonces dentro de esas intervenciones y valoraciones y la aplicación del proceso de atención de enfermería como enfermeros no es simplemente vamos a administrar un medicamento sino que tenemos en cuenta otros elementos de acuerdo como por ejemplo algo que se convertiría en datos objetivos como en este caso serían esos valores de transaminasas del perfil hepático en general ¿por qué? porque las estatinas en definitiva no son unos medicamentos que se vaya que la persona las vaya a requerir para toda la vida ¿sí? sino que en la medida en que vayan mejorando los resultados del laboratorio en la medida en que la persona aplique algunos de los estilos de vida que ha mencionado de hacer pues esos niveles de lípidos en sangre se van a ir regulando cada vez más y es muy posible que si educamos correctamente a la persona y su familia o al paciente y su familia podamos en algún momento sugerirle al médico retirar este medicamento de 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 pues de los que se le administran al paciente ¿de acuerdo? entonces tenemos que tener en cuenta que esos efectos gastrointestinales no necesariamente están tan asociados al uso de estatinas además que permiten administrarse con alimentos permiten administrarse en horas adecuadas y bueno listo entonces la gastritis y las estatinas pueda que se den pero no es muy probable los principales efectos adversos los que nos mencionó ya ser previamente entonces alteraciones hepáticas rhabdomiólisis o miopatías que eso sería gravísimo y otra serie de efectos adversos le damos la palabra a Mauricio Ladino que tiene levantada la mano adelante Mauricio yo sé buenos días bueno interesante yo soy primera promoción de enfermería Bogotá soy profesor también de otra facultad en este momento y pues primero que todo felicitarlo interesante tema interesante como se va posicionando nuestra facultad porque amo mi universidad y pues orgullosamente resalto mi facultad entonces yo soy Bogotá primera promoción y bueno interesante ante todavía más lo que estás haciendo frente a la actividad que nosotros tenemos a la profesión a nuestra disciplina porque yo soy profesor de tercero donde enseño proceso de enfermería y donde soy magíster en ciencias de la enfermería y donde me me doy la pela a decirle a los compañeros venga nuestra ciencia nuestro proceso es proceso de cuidado de enfermería y se basa de un plan de cuidado de enfermería que nosotros elaboramos entonces dale las felicitaciones y bueno si de pronto por interno me intercambias datos me gustaría invitarte en algún momento a una de mis clases que doy en la Fundación Universitaria CAFAN para mostrarles a los chicos cómo nosotros podemos producir cómo nosotros podemos empezar a transmitir algo desde nuestra facultad y cómo podemos generar ese impacto y invitar a los compañeros a resaltar nuestra profesión desde el plan de cuidado nuestra ciencia porque nosotros tenemos a cargo la ciencia del cuidado el impacto en el paciente la promoción de la salud la prevención de la enfermedad y evitar las complicaciones y eso nosotros educamos si tenemos un buen plan de enfermería si tenemos un buen diagnóstico NANDA si hacemos buen uso de las intervenciones ni y buen uso de las intervenciones no si nosotros partimos de ahí nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y entonces resaltamos nuestra profesión que amo con todo mi corazón muchas felicitaciones y qué bonito tema pues no alcancé a verlo todo porque pues estoy en clase con otros chicos pero pues mis alumnos algunos se alcanzaron a conectar otros no pero interesante muchas gracias usted profe no gracias a usted por sus palabras bueno sí profesor Mauricio Ladino muchísimas gracias también por sus palabras también me uno a ese saludo de felicitación a Yacep y estoy seguro que él va a aceptar esa esa invitación para poder compartir este tipo de conocimiento y este tipo de experiencias con otros estudiantes me uno también a sus a sus palabras de que como enfermeras tenemos que rescatar no solamente el arte sino que también nuestros cuidados están basados en ciencia y eso es muy valioso para nosotros es un poco lo que desde el semillero estamos tratando de transmitir y bueno aquí vemos ya uno de esos primeros resultados muchísimas gracias profesor también por sus por sus palabras y también como ya lo mencioné me uno a ese saludo de felicitación para para Yacep por aquí el profesor Oscar nos manifiesta solamente una observación importante que como estudiantes y profesionales veamos que el proceso es transversal el proceso de atención de enfermería es transversal a la experiencia del cuidado y entonces recorremos que ese proceso de atención de enfermería es para nosotros como enfermeras una herramienta útil y para garantizar el cuidado de las personas fíjense que cuidado no es solamente ir a realizar una intervención como un cambio de posición como una inserción de una sonda o una canalización de acceso venoso sino que también parte de esas actividades incluyen el uso seguro de medicamentos y hoy Yacer ha querido promover ese uso de seguro de medicamentos con unos medicamentos que aparentemente son inofensivos pero pues que ya nos ha dejado claro que todo el conocimiento que debemos tener para poder utilizarlos de manera correcta entonces creo que también me uno a esas palabras del profesor Oscar el profesor Michael Tirado nos hace la siguiente pregunta para Yacer ¿cuáles son las principales interacciones medicamentosas que se deben considerar y cómo se puede gestionar de manera efectiva para minimizar ese riesgo? ¿cuáles considera usted de acuerdo a la revisión que hizo? ¿qué son esas principales interacciones de las estatinas con otros medicamentos o alimentos y yo como enfermera ¿qué podría hacer? Bueno, las interacciones suelen ocurrir muy poco por algunos medicamentos como ya lo había mencionado antes ese medicamento se va a sintetizar en el hígado y hay otros medicamentos que hacen esto entonces esa interacción puede ser que los principios activos de las estatinas puedan disminuir o bajar el efecto de otros medicamentos entonces se habla ahí de unos antihistamínicos pero yo lo repito esto sucede muy poco para complementar más y los riesgos adversos entonces justamente para disminuir esos riesgos en la presentación lea algo acerca de que se debe suspender si hay alguna por lo menos un accidente un trauma o así es justamente para disminuir ese efecto deversión entonces suspender este bueno priorizar porque se está administrando ese otro medicamento para así suspender la estatina bueno vamos a complementar un poco esa su merced en la presentación lo mencionó Yacer recuerde que las estatinas se han asociado a una interacción con un tipo de alimento que se conoce como el arroz de levadura roja si si en ese alimento o ese tipo de alimento pues en Colombia particularmente no es habitual encontrarlo si se puede encontrar en forma de suplemento nutricional entonces una recomendación que le podríamos dar a los pacientes que consumen estatinas es preferiblemente no consumir ese tipo de suplementos nutricionales y si definitivamente lo va a hacer si pues procurar hacerlo en horarios contrarios a la hora de administración de las estatinas si entonces indicarle que se tome ese suplemento nutricional al mediodía o a la mañana teniendo en cuenta que según la farmacocinética de las estatinas y lo que nos contó Yacer pues tienen una vida media bastante prolongada por lo menos en el caso de la torpa estatina de aproximadamente unas 20 horas si entonces volvamos a hacer esa sugerencia otra observación otra sugerencia que podemos hacerle al paciente en temas relacionados con interacción de medicamentos o de estatinas principalmente es el no consumo de alcohol recuerden que el alcohol se sintetiza o se metaboliza perdón se metaboliza también en el hígado y si ya vamos a tener el hígado cargado o saturado completamente ocupado sin tratando de metabolizar las estatinas a través del citocromo P450 y a través de otras enzimas pues lo vamos a cargar más si la persona continúa consumiendo alcohol así que eso hace parte también de los de lo que nos mencionaba Yacer de los cambios en los hábitos de vida saludable ¿listo? entonces recomendarle a las personas su merced si usted definitivamente quiere disminuir las LDL aumentar las HDL para que no se le formen una placa teromatosa y no vaya a terminar en un infarto pues además de los medicamentos tiene que empezar a hacer actividad física tiene que dejar el trago tiene que dejar de consumir algunos alimentos poco saludables y tiene que cuidarse mucho más ¿listo? entonces particularmente las estatinas alcohol nada que ver Yacer nos contaba algo acerca de la levadura esta de arroz ¿listo? y para terminar entonces con medicamentos fíjense que las estatinas según nos contaba Yacer y según su farmacocinética se sugiere la administración en la tarde noche entonces usualmente en esas horas de la tarde tipo 6 de la tarde 7 de la noche no es habitual que las personas estén consumiendo medicamentos así que una recomendación importante y preferiblemente es consumirla unos 30 minutos antes o una hora antes o después de haber consumido algún otro medicamento ¿listo? eso es tal vez dentro de lo más relevante solamente un poco para complementar la respuesta de Yacer que lo menciono bien y para complementar la pregunta que nos hacía el profe Michael ¿listo? entonces es eso no sé si hayan otras preguntas inquietudes observaciones o todo está claro por parte del público bueno parece que no hay más preguntas entonces de nuevo felicitas muchas felicitaciones a Yacer por la presentación por el compromiso muchísimas gracias a todos los participantes esperamos que nos podamos seguir encontrando en futuras oportunidades recuerden que este es uno de nuestros primeros encuentros y el objetivo es poder realizar este encuentro al menos una vez en el mes para hablar de diferentes temas así que para marzo ya hay otra de nuestras estudiantes que se está preparando un tema también muy muy interesante ya los invitaremos con tiempo también a que participen de su presentación entonces muchísimas gracias de nuevo a todos los participantes y nos vemos después muchísimas gracias Yacer felicitaciones ah bueno creo que había una mano por ahí levantada antes de irnos sería bueno no sé si hay alguna observación antes de irnos o todo está claro no hay más entonces de nuevo muchísimas gracias y nos vemos en otras oportunidades que tengan muy buen día chau 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 chau